Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en un nuevo juego que acabo de ver que se llama Victory Race, ¿vale? Es decir, la carrera de la victoria Y bueno, no sé si lo veis, pero aquí vamos a cámara lenta, a menos que le demos a speed rápido, ¿vale? Supuestamente tenemos que ir haciendo click en la palabra speed, por lo que entiendo O quizás teníamos ese tiempo para hacerlo, la verdad es que no lo sé, o sea, no termino de comprender el juego Lo único que sé es que tenemos dos minutos para llegar al final de la carrera Yo estoy intentando hacer clicks por si lo que sea esto funciona de algo que yo creo que no Y bueno, creo que en un primer momento no voy a llegar hasta el final Habéis visto la tremenda velocidad que llegan mis compañeros La verdad es que creo que soy la más lenta que va, sinceramente Porque, oh no, ¿qué estás diciendo? Yo lo estoy intentando dar un poco a todo, a ver qué tal Vale, estoy comprendiendo esto, quiero decir, ¿me explicas? Madre mía, aquí tenemos la barra Vale Y mirad, estos son como los niveles Que barbaridad, no te lo puedo llegar a creer Es como que hay que llegar a 5, 10, 15, 20, 100, 1000 Pero luego pasa a 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 Y luego termina, y yo no voy a llegar ni al punto número 1 Ostras, o sea, aquí hay que jugar un montón Es que mira, la gente que ya va súper rápido Va a llegar al 1000, está acabándolo Y ahora imagino que está aquí Sí, mira, se ve aquí abajito Pero, pero está en la parte de arriba ¡Eh! Por lo menos yo acabo de pasar el número 1 Ni siquiera me veo aquí abajo Es muy triste mi posición Afortunadamente la carrera solo dura 2 minutos Y supongo que... ¡Una win! ¡Oh! He sumado una win Como que cuando llegas al primer stage, por así decirlo Ya sumas una pequeña victoria Y claro, por lo que he estado leyendo La información del juego Ehm... Cuantas más victorias acumules Como que también te ayuda a ir más rápido En la siguiente carrera Así que vamos a ver si ahora conseguimos Averiguar un poco como es la cosa, ¿no? Mirad, mirad Voy a cámara lenta Y pone speed 4 Y mi marca más grande es como 35 Creo que ahora tiene que salir aquí Vale, 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 vale Fijaos Tenemos que darle en este ratito de la intermission Todas las veces que podamos a speed Para luego dentro de la carrera ir lo más rápido posible O sea, creo que lo he entendido Lo que pasa es que yo no estaba preparada No tenía yo el dedo muy fino, la verdad Y bueno, no pasa nada He hecho lo que he podido ¡Eh! Voy mucho más rápido que antes, ¿eh? Cuidado, cuidado Que mirad, mirad O sea, la gente nada que ver Va a una velocidad tremenda Pero aún así Yo ya he avanzado mucho Antes me he pegado casi todo el rato Para llegar al 1 Y mirad, ya lo tengo delante de las narices Vamos a llegar enseguida Y por lo menos se me va a alzar otra victoria Luego no sé si las victorias realmente Te sumen aquí O a lo mejor si tienes dos victorias A lo mejor empiezas desde dos ¿Sabes lo que quiero decir? O es un por dos en la velocidad Es que no sé cómo funciona Ahora lo vamos averiguando Igualmente en esta carrera Voy a alcanzar hasta la stage número dos O sea, bien, Crystal Bien Vamos averiguando No sé, me ha parecido curioso He visto que bastante gente estaba jugando este juego Y digo, oye, ¿por qué no probarlo? Me parece algo curioso Y puede ser divertido Y sí, me está gustando, la verdad Es un poco simple Solo hay que darle en la intermisión Clic lo más rápido que puedas Y la mayor cantidad de veces que puedas ¿Vale? Y luego ya simplemente estirar para adelante O sea, sin ninguna clase de problema De tener que saltar Que pasar algún parkour Ni nada de esto Nada que ver Pero bien, bien, vamos bien Hombre, mi objetivo un poco Es destacarme en este punto Y distinguirme, ¿no? Porque no tengo ni idea de dónde estoy No sé si estoy detrás de esta señora O nada que ver Llegaré al stage 3 Me queda medio minuto Yo creo que sí que llego, ¿eh? Y así me alzaría ya con 4 wins O sea, que bastante bien Uy, no sé Es que parece que no O sea, lo tenemos ahí delante Pero parece que no llegamos Que no terminamos de avanzar Pero sí, sí Ya se va haciendo cada vez más grande 15 segundos ¿Llegaremos o no llegaremos al 3? Ay, yo quiero llegar Pero creo que vamos a estar demasiado justitos 6, 5, si llego 4 Me han sobrado 4 segundos Gente, o sea Genial Genial Ya el siguiente Obviamente no llegamos Pero no pasa nada Ahora voy a estar súper preparada Para darle a esto La mayor cantidad de veces que podamos ¿Dónde? Aquí Aquí sale Más o menos Estoy preparadísima, ¿eh? Aquí, aquí, aquí Venga, vamos, vamos Rápidamente Es que claro No me han fijado Por donde he empezado La verdad O sea, ha sido un fallo Antes le he dado a 155 Ahora no sé si lo estoy haciendo mejor o peor Creo que bastante peor Parece ser que aunque antes estuviese menos preparada Estaban en mejores condiciones No ¡Eh! He pasado mi récord por 2 puntos Antes era 155 Y ahora he conseguido 157 A lo mejor también te digo Es por las victorias estas que he conseguido Así que sabemos que Por lo menos Por lo menos Hasta la Stage 3 vamos a llegar O sea, creo que esos dos puntos de diferencia Que hemos conseguido No van a ser que lleguemos a la cuarta Pero oye De a poco creo que se consigue este juego ¿No? La verdad es que Al principio es como que Mucha gente me sobrepasa Y ya no le vuelvo a ver el pelo Las cosas como son Pero ojo Me gustaría verme En la lista esta Cosa que no consigo Despegarme de De nadie ahí Ay, porque parece que no estoy avanzando Si no fuese por Por las sombras estas que aparecen Sentiría que me estoy quedando Todo el rato Como que en el mismo sitio Los que sí que van a tope Son estas dos personitas de aquí Vale, ya hemos pasado el Stage 2 Genial Ya llevo 6 wins Eso Eso ahora mismo es bastante Acabamos de empezar el juego Y creo que está bien Sobre todo porque En la primera ronda No he sabido Como iba la cosa O sea, sí que me ha dado Por darle un par de veces A A lo de Correr Pero claro No estaba yo preparada No sabía muy bien Como se hacía Ahora por lo menos Si os da por jugar a este juego Que puede ser muy divertido Jugarlo con amigos Para ver quién Consigue Darle más rápido La verdad Es que Ya vais aprendidos Ya sabéis Como funciona Al menos Que yo he entrado aquí Sin enterarme de mucho Y eso pues Me ha costado Sufrimiento En la primera carrera Que no corría Absolutamente Nada Si no a lo mejor Hubiese tenido alguna victoria más Pero bueno A ver Tengo que pasar esto Uh Antes me han sobrado Cuatro segundos Ahora me han sobrado seis Pues los dos Los dos clics Que le he dado No Supongo Quiero De verdad Me gustaría poder Darle Súper rápido A ver Para empezar Me voy a poner aquí adelante Y me voy a poner Con el dedo así Sujetando el ratón Y todo A ver Que de rápido Soy capaz de hacer Creo que me pone Que de velocidad Voy 16 Estoy intentando Darle todo Lo rápido que puedo Creo que cada click Es como que ahora Suma un poco más Y mira Ya he superado Mi récord O sea Que perfecto Como le suben los números A la gente De repente Yo le sigo dando Ostras De 157 Vamos a hacer ahora 324 Gente Mira Mira Que ahora soy yo Una de las que adelantado Y que es verdad Que tengo a gente Eh Como habéis hecho eso Tramposos Si que es verdad Que tengo gente Que me ha pasado Súper rápido Pero fijaos Ahora por lo menos Como que los tengo Delante más tiempo No los pierdo de vista Súper rápido Y también He traspasado yo A gente que se ha quedado Atrás O sea Que bastante bien Ahora creo que voy a pasar El nivel 3 De una manera más rápida Pero no sé si llegaré Al 4 La verdad Eso ya Hasta ese punto No sé si llego Pero habéis visto O sea Aparte de que Con cuantas más victorias Tengamos Parece ser que más rápida vamos Eh Sujetando el ratón Con una mano Y haciendo click Con la otra Es como que consigo Un mejor efecto ¿No? Epa, epa Cuidado Que vamos a llegar Al state 3 Cuando nos queda Todavía Un minuto entero Cosa que antes Nos sobraban 4 o 6 segundos Ahora tengo Un minuto entero Para llegar al 4 Se puede Gente Yo sé Que lo lograremos Lo que pasa Es que sigo Sin verme En la parte de abajo Que es lo que me hace ilusión Pero claro Imagino que ahora mismo Estoy aquí Entre los 5 primeros ¿No? Uh Esto Mira He tocado cualquier botón Y todo mal Yo tengo que estar aquí Ahora mismo Cuando pase el 5 Será cuando pase esta línea Y claro Mira, mira, mira Ahora paso el 4 Y me quedan 36 segundos Para llegar al siguiente No sé si lo lograré Pero bueno Es lo más lejos Que ya hemos llegado Es un juego Súper simple De verdad Os lo digo Pero a mí Personalmente Me pone en tensión Es como que Quiero avanzar En la carrera 18 segundos Gente Tengo el 5 Delante de mis narices Quiero llegar a él Por favor Sí Llego de sobra Uh Qué bueno La verdad es que Con una buena estrategia Y con un buen manejo Rápido Haciendo el click Al final Se consigue llegar Voy a hacer una última carrera No sé Más ilusión Vale O sea Ya que son cortitas Ya que son solo de De dos minutos La cuestión es Intentar irlo O sea Hacer las más posibles A ver Qué conseguimos Venga Estoy preparadísima Ahora no he perdido mucho tiempo En encontrar el botón O sea También la cosa está En saber dónde está el botón Y empezar súper rápido Porque si no Tenemos un problema Perdemos tiempo al principio Y eso nos hace luego Perder un poco Pero bueno Mirad Mirad Ya he superado mi récord Pero por un montón Ay Dios mío A ver que no quiero salirme Vale ya está 493 A punto de estado De llegar a 500 No me puedo creer Que sea una de las personas Que más rápida Ahora mismo Voy como No sé En tercera posición O algo así Por ahí Así que ahora Me tengo que ver De alguna manera Ay creo que he visto La puntita de mi pelo Creo que Mira 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 Creo que estoy empezando A verme en la línea de abajo Esa es mi meta En este juego hoy Yo creo que Ahora sí que lo voy a conseguir Y Y me voy a quedar Ya contenta Tranquila Y ya podremos Irnos sin problema Mirad mirad Creo que aquí Me estoy asomando Lo único que necesito Es un poco de Alejarme Más De la gente Que tengo detrás Pero yo creo que Me estoy viendo Yo creo que esa soy yo ¿Me distinguís el pelo o no? A lo mejor Hay que hacerle Un zoom Tremendo Pero oye ¿Quién sabe? No sé si Eso de saltar Ayuda La verdad Yo creo que Cuanto menos nos movamos Al final Más lejos llegamos Porque no perdemos tiempo En En ir de lado a lado Así que yo intento Ir lo más recta posible A ver si se consigue Que yo creo que Si esa soy yo Lo que pasa es que No consigo verme Ahora llegamos Al nivel 5 Perfecto Y yo creo que Con los 45 segundos Que todavía tenemos No sé si cada vez Los niveles Estén más lejos La verdad No tengo ni idea De si La de longitud Cambie Pero Por lo menos Vamos a A buen ritmo Y si Yo creo que Que esta que se ve Por aquí Soy yo Quiero creerme eso Porque si no Sería bastante triste A 18 Victorias Tengo Eh no O sea Para llegar al número 6 Hemos tenido Un montón de tiempo Y el 7 Lo hemos pasado Enseguida O sea No están todos A la misma Distancia Eh Cuidado Que Que eso también Es a tener en cuenta Pero bueno Me he quedado A poquito De llegar Al 8 Y de hecho Mi cuerpo Ha seguido Corriendo Cuando ya me he muerto Pero ha estado Muy bien Me ha parecido Muy divertido El juego Jugarlo con amigos Tiene que ser genial A ver quien le da Más rápido Y quien consigue Más velocidad Y llega más lejos Pero bueno Lo vamos a dejar Por aquí De momento Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Likeame Y dejame un comentario Adiós ¡Gracias!